Free Fire Free Fire sin duda es un juego el cual a pesar del tiempo o años que lleva existiendo sigue teniendo increíbles números en cuanto a la cantidad de jugadores que se animan a jugar dicho título de manera simultánea y debido a que son millones los jugadores que juegan en un mismo día se han logrado grabar todo tipo de partidas tanto jugadas épicas como sucesos completamente extraños y el día de hoy en este video les podré exponer una recopilación de todos estos eventos espeluznantes así que pónganse cómodos ya que en esta ocasión les mostraré el top 5 sucesos más perturbadores y sin explicación del Free Fire Número 5 Bug en duelo de escuadras empecemos esta recopilación con algo bastante leve para consecutivamente poder subir el nivel en las próximas posiciones a pesar de tratarse de algo que quizás no es del todo perturbador sin duda es un evento el cual personalmente pocas veces he podido observar como se menciona en el mismo título de este puesto se trata de lo que parece ser un bug o un error el cual se dio en el modo de duelo de escuadras vean la persona que me envió dicho suceso que acaban de observar menciona que solo inició una partida como normalmente lo haría todo jugador y de pronto le sucedió eso lo que en realidad me parece bastante curioso observar es de que es posible ver todo lo que está por debajo de dicho mapa comenten ustedes amigos míos si les ha pasado algo como eso Número 4 Extraña deformación ahora les enseñaré un video muy curioso el cual pude encontrar en una cuenta de tiktok se trata de toda una deformación la cual le sucedió a un jugador el cual se encontraba jugando como en el caso anterior en el modo de duelo de escuadras necesito que vean dicho video este evento se trata de los más antiguos sucesos que se han presentado en el juego y por esa misma razón decidí colocarlo en este video ya que me parece bastante extraño que no hayan arreglado aún este error comenten ustedes si realmente creen que se trate de un bug en el juego o de un suceso completamente terrorífico Número 3 comportamientos inquietantes en jugadores seguimos con más casos dados en duelo de escuadras de verdad que me sorprende la magnitud de cosas que logran suceder en dicho modo de juego en esta ocasión se trata de un clip el cual capta una serie de movimientos que no suelen ser para nada comunes en el juego para ser un poco más específico se trata de jugadores tumbados los cuales parecen moverse por un pequeño momento que no suelen ser para nada familias en su Dude رض Es claro que se trata de un evento sin mucha explicación, lo extraño no solo es ese comportamiento dado en los jugadores, sino que además parece recibir daño el jugador que grabó dicho video de una manera bastante extraña, ya que no se encuentra nadie cerca de él, digan ustedes si se tratan de simples errores en la conexión o algo más que eso. Número 2. Botcito de entrenamiento cobra vida. Quizás es un detalle que pocos habrán prestado atención al entrar en el modo de entrenamiento, me estoy refiriendo a un bot, el cual como muchos sabrán funciona como un sistema para que jugadores puedan practicar sus tiros en el juego, como se sabe este jugador no tiene vida propia, es decir no se puede mover y mucho menos disparar. La cuestión es de que me lograron pasar un pequeño video, el cual graba de manera bastante atenta como es que este bot parece tener una animación de un leve movimiento de respiración. Observen. Quizás esto solo se trate de un detalle en el juego, pero quiero que se imaginen en la siguiente situación, es la plena madrugada, entran a dicho modo de entrenamiento y de pronto logran observar como es que este bot logra obtener vida propia. Número 1. Jugador atrapado. Por último les mostraré un suceso, el cual aún no logro comprender del todo. Se trata de un jugador que parece quedar atrapado en una cierta zona del mapa. Lo curioso es de que no solo es él el que no logra salir de dicho lugar, sino que además otros jugadores tratan de acercarse, sin embargo no logran dicho cometido. Para que puedan entender más de lo que les estoy describiendo, necesito que observen el siguiente video. Lo único que yo podría considerar posible en este video. En este evento, es de que dicha persona que graba este video, parece haber quedado por fuera del mapa. Aunque por un momento parezca que si se encuentra dentro del mapa, en realidad está justo en el límite. Lo que no logro comprender del todo, es que como pudo llegar hasta dicho lugar. Digan ustedes, como creen que lo haya logrado. Y bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen su pulgar arriba, para poder traer contenido similar. Si les gusta lo que ven, suscríbanse, que es completamente gratis. Y así, no podrán perderse de ningún video. Nuevamente, les agradezco a las personas que me pasan sus misterios. Y ahora sí, sin nada más que comentar, me despido. Gracias. 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 Gracias.